¡A Edgi, a Edgi ven aquí! ¡Tienes la pesa, tiene la pesa, la pesa, la pesa, la pesa, la tengo yo! ¡Ahhh, de medio, ¡Ahhh, pista, la pista! ¡Oooh! ¡Corre, corre, corre! ¡Coy es que ha perdido el cuchillo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Vaya! ¡Si, si va a mías, no! ¡Criiii, criii! ¡Vaya, muerde película! Se han separado, ¿sabes? ¡Ahh! ¡Vaya, vaya! ¡Qué susto, tío! ¡Me cago en diez, macho! ¡No me puedas hacer eso en tu vida, eh! ¡Oh, qué susto! Jajaja Está en el gimnasio No, está cerrado A ver... ¿Dónde estáis? Abreme la puerta Eh, está cerrado Quiero un... Nada, cerrado, con el cuchillo está cerrado Está jugando Eh, ¿qué dice? Y no lo mato ¿Dónde están? Jajaja No, tío Vamoo Yo voy a por la pesa de la muerte Que por lo visto Reparte, la pesa reparte más que el cuchillo Ya veo ¿Cómo se coge la pesa? ¿Esta? Es la que está en la de la pared Del baño Y me mata Es que yo flipo, tío Yo flipo, tío Yo flipo, tío ¿Somos muchos? ¿Qué otro coge la pistola? Claro, 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 dispararle, dispararle Está en el centro Muy bien, muy bien Mira cómo intenta Cómo intenta desviar la atención No soy yo Párenlo Pegadle un tiraco ya, que tiene una pistola Que yo no tengo nada Párenlo, pegarle Yo no tengo la pistola Yo no tengo nada, tú Pero si esto es muy simple Cuando le veamos a actuar, que lo baten Pero es que vamos a poner demasiado tarde Es que perdemos la vida de un amigo Y eso no puede ser ¿Qué haces si intentas de subir ahí arriba? ¿Dónde está? Ahí, venga, métemelo Méteme el tirascazo, venga Por favor, te lo pido, pegale el tiro Hazlo, por favor No, no, no Pégale el azul Pégale el azul Lo estaba pidiendo A lo mejor, yo creo que es él, ¿eh? Nadie pediría una fuerte sabiendo que... Es alfa, es alfa definitivamente Pega, 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 pega Es alfa, es alfa Ahora, te vas a equivocar Agobialle, agobialle desde la pistola Que pierda los nervios No, no, no Dispara, dispara ¡Aaah! ¡Qué! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Fuera, me voy! ¡Fuera, me voy! ¡Fuera, me voy! ¡Fuera, me voy a! ¡Agué la pistola! ¡Ay! ¡Qué topillo, tú! ¡Noooo! 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 ¿Quién era? ¡Noooo! ¡Fuera! A ver, a ver, chavales Relajaos un poco Que la pistola está aquí Y estos piececitos que veo por aquí ¡Noooo! ¿Qué es el piececito? Le he visto todo el piececito por aquí asomado Vamos a ver ¿Quién queda? ¿Por qué tenéis alta paciencia, tía? Me he reventado el azul ¿Quién queda? ¡Aaah! ¡No, déjame! ¡Venga, anda, anda! Te dejo que cojas la pistola Pero... Para darte una oportunidad Vale, dame... Escúchame, dame tres segundos Porque está descargada Pues... Tres segundos tienes en cuanto a la cojas ¡Aaah! 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 ¡Está cargada! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Mátalo! ¡Uah! Siempre acaba Alex con una pistola manqueando ¡Vamos! La partida siempre acaba igual, tío Es que... La pistola me quiere No sé por qué Ya ves, eh Vamos, compañeros Pim, pam ¿Yo qué estás disimulando ahí todavía? Me llevo el ordenador a mi nueva casa Gaming ¿Mi casa? ¿Qué pantalla? ¿Qué pantalla? Eso es 5K por lo menos, ¿no? No, es 7K Es tecnología muy avanzada Todavía no está disponible ¡Eh! Gracias por traerme la torre ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No va a ser la pantalla Que va a hacer el unboxing No puede ser Toda tu pantalla ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo lo que está pasando! ¿Qué pasa qué está pasando? Aquí no entréis, aquí no entréis, eh que estoy a salvo India me fío de ti Entra, entra, entra Aquí no podéis entrar Aquí no podéis entrar Dejádme tranquilo ¡Eh! ¡Está ahí, está ahí! Y me mata a mí Y me mata a mí Todo lo que se menea, tío Si me querías matar a él me lo he dicho desde el principio He visto que se ha cruzado y de repente ha saltado la pistola por ahí Bueno, compañero, Charlie Anda, coge la pistola que te dejo Venga, déjame Coge la pistola, venga ¿Me dejas de verdad o de mentira? No, no, de verdad, tira Pero tienes 3 segundos, eh Mátalo, mátalo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si no sé dónde está Está ahí, ahí, mírala Eh, pero si no, ¿qué 3 segundos, tío? Si no, deja ni cogerla Ya, estaba ahí A ver si es más rápido A ver si es más rápido